Muy buenas chicos fanáticos de los videojuegos, aquí TheRat782, Sanctitrion Bueno chicos, continuando con nuestro jueguito de Hollow Knight Hollow Hollow Knight, Nike, Nike Obviamente estamos en simultáneo con el directo de TikTok Así que los que quieran pasarse, pásense nomás, dejen su comentario Y los saludos van a estar saliendo aquí en el siguiente video que voy a subir a mi canal de YouTube Ya, dicho eso chicos, estamos acá arriba, lo cual vamos a tener que ahora Bajar, obviamente No, vamos a bajar por acá Vamos a revisar todo lo que no hemos podido Porque recuerden que tenemos este movimiento espacial Que se aparece un arbolito de estos rojos que hemos visto a raíz del juego Nos da unas, ¿cómo se llaman? A ver, déme en chance, déme en chance, para acá está Nos da unas, esas, las cositas rojas arriba Tenemos 120, tenemos que llegar a las 1000 si no me equivoco Tenemos que llegar a las 1000 chicos Así que, vamos con el lío Vamos, vamos, vamos A ver, descochamos acá un arbolito de esos rojos Acá no hay nada Acá puedo seguir de largo, sí Acá tengo mapa Así que no me sorprendía Uy, casi me mata ¿Por qué tengo tan poco? Ah, verdad que sí Me compré una cosita Vamos a seguir para acá Voy a ir comentando chicos Si se escucha bien Si se ve bien el juego Bueno, acá tengo Cumbres De cristales Cumbres de cristales Esa ya la hemos visto las dos A ver, vamos al mapa Soy el mapa, soy el mapa Acá Claro, acá tengo cumbres de cristales Eso ya está desbloqueado ¿Dónde puedo ir chicos? ¿Dónde puedo ir? Yo creo que voy a bajar A ver Yo creo que podemos bajar Estamos aquí Porque acá ya instigamos Ahí ahí sigue, claro Yo creo que mejor vuelvo Yo creo que mejor vuelvo Y voy a tratar de pasar esas partes que están acá Porque realmente Acá que tengo la cabeza de un alien ahí Santuario de la piedra De piedra Dice, santuario de piedra Sendero verde Ok, vamos a ir a sendero verde mejor chicos Vamos a ir a sendero verde Vamos a ir a sendero verde A ver Sí, vamos a ir a sendero verde Vamos a ir a sendero verde A ver cómo nos va con eso Antonio, gracias por unirte el directo Se me está moviendo mucho Ahí sí Ahí sí Ahí sí He rescatado Cuidado, cuidado Me acaban de dar Este abuelito gusano Dice canción de larvas Ok Canción de larvas ¿Dónde está eso? Acá Canción contiene La gratitud De las Larvas liberadas Consigue almas Al recibir daño Coste uno Consigue larvas No, perdón Almas Al recibir daño O sea Me pegan Y me da Almas Daría bien Daría bien Daría bien Cuidado, cuidado Me tiré Me tiré Y no tenía que tirarme ¿Para dónde es? Para abajo No me acuerdo ¿Dónde estoy? Vale Estoy aquí ¿Puedo seguir derecho? No Sí, es por arriba A ver Sí, es por aquí Por aquí Es por aquí Es por aquí Sí Por aquí El centro verde No, esto ya lo había inspeccionado Anteriormente En otros vídeos Así que Nada que decir Nada que decir Nada que decir A ver Démonos un segundo Démonos un segundo Voy a hacer algo aquí Estoy viendo el chat Para el otro lado Y no No me convence Ese Esa jugada Ahí Un segundito Arreglo este Arreglo esto de acá No más Y seguimos Ya Ahí sí Ahí sí Por ahí Por ahí va Por ahí va Por ahí va bien Por ahí va bien ¿Cuánto de trío me queda? 60 Ok Ok Sigamos Ok Sigamos Sigamos Spiderman Sigamos 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 Cuidado Uy No Me puse nervioso Ah Vamos a rejerarme Se me ha olvidado Que No soy inmortal Hijo de ¿Cómo es posible Este suceso? Vamos por arriba Ahí estamos Sendero verde Ok Y aquí tengo que Sigo derecho Arreglo hay una silla ¿Dónde está la silla? Vamos para acá Cuidado que se explota Ah Mabulemos ¡Gracias! 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 Muy bien Muy bien, más monedas Eso es bueno Eso es bueno para mí Eso es bueno para mí Vamos a ir porque tengo que comprar ya Una muesca A ver, ¿hacia dónde vamos? Así hasta acá arriba La tengo que dejar guardada Para que se me matan por último Respañe la carrera Excelente Muy bien, muy bien Vamos a ver ¿Dónde estamos ahora? ¿Tengo que seguir derecho? A ver Tengo que seguir derecho No bajar ni subir, seguir derecho Cuidado Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Ay! Ahora son todos Sigo derecho Sigo derecho ¡Ah, chuta! Está viendo el mapa Ahí estoy matando Sigo derecho Y después bajo A ver A ver Aquí No, acá De otro lado tengo que bajar ya Aquí hasta el otro lado Ya tengo que bajar ya Gracias por el like, chiquillo Gracias por esos likes Esos correcioncitos me ayudan Para que más gente Mi directo le llegue a más gente Así que gracias Vamos para abajo nomás ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿A dónde está la banca? Tendría que estar aquí Acá está Ok, la dejamos guardada acá Y sigo para abajo Y sigo para abajo Sigo para abajo Aquí ya estamos más cerca De nuestro destino Que es por acá Según esto Bueno, no según Sino que Aquí no me dejaba pasar A ver Aquí... No, es por abajo Aquí hay una parte Que no me deja pasar Pero quiero acordarme ¿Por qué no me deja pasar? Hay una parte Que no me deja pasar Que obviamente es esta ¡Ay! ¿Pero cómo me caigo solo? ¡No! No era la idea que me matara No era la idea que me matara Está bien Ahora lo que no recuerdo Es Uy Realmente Es harto El camino ¡Ah! No, no llega No llego Ni en moto, chicos No llego ni en moto Y ahí arriba Tengo que Cortar eso Para poder subir Y abajo No No, no me va a dejar No me va a dejar llegar ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo que tener Otro tipo de habilidad Yo creo Tengo que tener Otro tipo de habilidad Para poder llegar allá Un doble salto En el aire Podría ser Sigamos para acá Para poder ver Si es que A ver ¿Qué es esto? No me da nada Aquí No Por acá Me enterré La espina Toda la caída Bueno No me da nada Sino que soltamente Solta como un jugo Nada más que eso Sigamos A ver Aquí Una más Aguanta Aguanta No, no Tengo que subir Tengo que seguir Tengo que seguir para acá Ay Por aquí están mirando A propulsión Ah, se me arrancó Igual Mant занимando Tengo que ir Seguro Tengo que ir En el aire De housing Tengo que ir Tengo que ir Haciendo Hoy Aguanta Sino Tengo que ir Tengo que ir Muy bien. ¡Oh, chuta! Todo me sirve, todo me sirve. Todo me sirve. Vamos. Casi me caigo. A ver. ¿Aquí tiene que bajar? Eh, no, pero me sirve igual. Vamos por acá, hasta la banca. La dejamos guardar el tiro. Excelente. Vamos. Si me matan ya estoy más cerca de la próxima bajada. Que igual no encuentro... No encuentro árboles, güey. No encuentro los arbolitos tampoco. A ver aquí. ¡Uh! Me morí. A ver qué es lo que hay aquí. Cuidado. Ya, por acá no. Por acá no. No, por aquí yo no había entrado. Porque esto está... Estaba muy oscuro. Y no tenía este poder de la luz. Esta habilidad de la luz no la tenía. Así que ahora sí puedo entrar. De hecho dice santuario de la piedra. De piedra. ¡Uh! Les dije, chiquillos, que no había entrado por acá. Pero voy a seguir por arriba. A ver. A ver. No estoy alejando mucho. Vamos a leer. Sin ojos. Ese mi niño. Aún puedes verme. Por favor, no me hagas daño. Ok. No te voy a hacer daño. No puedes dormir ni tienes los ojos abiertos, pequeñito. No puedes soñar. Ni aún respirar. Niño precioso. Dice la cosa que me gusta mientras duermes. Y tus garras se agitan arañando y rezoñando. Niño precioso. Es un monstruo que vino a buscarte de la escuridora. Canta también conmigo. Retar al guerrero único. ¿Retarlo? ¡Sí! Retémoslo. Estamos. ¡Oh, chuta! Como que me arrepentí. ¡Ah! Pero ¿cómo me mato solo? ¿Le deberé pegar a estas cosas? Es que... No sé si les puedo pegar o no. Me parece que no. Me parece que no les puedo pegar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, pero cómo te... Va, perdí dos por una, güey. Regenérate luego, por favor. ¡Ah! A ver. Que te parezca cuenta que... Y me mataron. Me morí. Es que de verdad que está muy difícil. O sea, a ver. No es que esté muy muy difícil tampoco. Pero... No cacho como... No entendía muy bien cómo hacerle daño. ¿Verdad que tengo que... Recuperar mis monedas? Cuidado. Ok. Lo mismo de nuevo. Retar al guerrero. Sí. Ok. Ya le pegué una. Le pegué otra. Le pegué otra. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí le pegué otra. Uh. Le pegué otra. Le pegué otra. Cuidado. ¿A dónde está? Cuidado. Vamos acá. Le pegué no. Oh, no. No sé pegarle dos veces. Le pegué no. Le pegué no. Cuidado. Cuidado. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Aguanta ahí. No. Ah. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No. Reginérate. No. Me mataron de nuevo Ah, me mataron de nuevo Ah, vamos de nuevo No puede ser cierto No 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 Me arranqué y me agarró igual Ay, qué rabia Vamos de nuevo A ver, espérate, espérate Y si me cambio el poder Y si cambio un poder Y si cambio un poder A ver, por ejemplo Podría cambiar el auge largo No sé para qué es lo que es Ah, el recolector El recolector de este Atrapalmas Aumenta la cantidad Ya Cuanto Me do Dos muescas libres Dame chance A ver, dame chance Dos muescas Este de dos muescas ¿Cuál colocó? Este de cuatro Como sirve Al descansar El portador Obtendrá un revestimiento De salvavidas Que lo protege De una pequeña cantidad De daño Pero al descansar Y yo la que necesito Es que se me regenera Más rápido la vida Este amuleto es frágil Aumenta tu salud El portador Con lo que puede recibir Más daño Aumenta la salud Del portador Con lo que puede Recibir más daño Aumenta el poder Del rechizos No, es que había uno Que me hacía Que me regenera Más rápido Este era Aumenta la velocidad Del contención Sí, pero son tres Contestas Ya, voy a ir con ese Que puse recién Que aumenta Claro, tengo más calaveritas Se lo tratiro Cuidado Cuidado Pero ya me quitaron una Tío O sea La idea es que no me quiten La idea es que no me quiten Y me quitan igual Bien ahí, bien ahí Bien ahí, bien ahí Bien ahí, bien ahí Bien ahí Vamos chiquillos Vamos para arriba ¿Era aquí o no? Sí, sí, era aquí Muy bien, ahora tengo más vida Así que Uy, no, no, no Uy Ahora sí Ahora sí Ah, le puse que no Ahora sí Pero Ay, Dios mío Cómo pierdo Un tiro Una chusta Madre La ría lejos No me lo alcanzaba Muy bien Cuidado, cuidado, cuidado Ahora sí No No, ese no me lo voy a venir Corre, regenera, regenera Cuidado, cuidado Uy, no, 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 no Uy, ya, bien Aguanta, aguanta, aguanta No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Ay, se me desapareció Acá abajo Bien Ahí, ahí Son medio arriba Muy bien, cuidado No No era la idea Cuidado Uno más Muy bien Uy, uy Me alcancé Excelente Tres golpes Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Tres hit combo Cuidado, cuidado, cuidado No lo veo, no lo veo Se cambió Ah, le pegué a la piedra No puede ser Le tiré un poder Y le pegué a la piedra Ahí se le pegué Cuidado, cuidado, cuidado No abusemos de los poderes No abusemos del poder Recuerde que tenéis que tener El arma para revivirte De eso ahí vamos a revivirnos Aquí una No murió No murió, no murió Cuidado 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 Oye, tío Cuántas veces le he pegado Ay, me caí Tenía que me haberle hecho el tiro Regenate No me tocó Muy bien Ah, pero ese sí Dale, dale, dale Salte No No, 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 no Ay, puta madre Regenate Tío, cuántas veces hay que pegarle Tío ¿Cuántas veces hay que pegarle? Oye, ya, po Le pegué caleta de veces ¿Cómo no muere? ¿Loco no muere nunca? A ver Espérame ¿Y qué pasó con...? Ah, ya Ya, ya, ya la, ya la, ya la Ya la sé perder ya Puta, la lecera Ah Ah Claro, son tres costes de vida Pero como no estoy ocupando este Podría colocar este Aumenta la velocidad de la concentración de albacio Por último Después vengo y lo cambio Se me rompió Tiro, loco Puta madre Cuidado A lo mejor tengo que pegarle la cabeza No sé A ver Lo que pasa es que le pego Pero como tiene armadura Capaz que no le haga daño ahí Ahí me hice daño yo Y me hice daño no No, es lo mismo Es exactamente lo mismo No, no sale Uy Cuidado Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí No, si yo sabía Puta la lecera Ah, me fui para allá Me van a matar al chico Me van a matar al chico Pero por qué me caí Ah, la tontera para grande No tenía que haberme caído Ya, pero regénate luego Hombre Te puse esa pierna para que te regene rápido Lo que menos hace es regenerarse rápido Y para allá me mato solo de nuevo Mira la tontera para grande Ah, está difícil, cabrón Pero como me tiro para adelante Si está acá atrás Puta, me mataron Ah, la lecera Como me tiré para adelante Si estaba atrás Me maté solo Me tiro para adelante Sabiendo que está atrás Que soy ridículo No, vine para arriba puro Guayarnos Uy La vez estoy para arriba Vivo arriba puro lesearnos Sabía que me iban a matar arriba Si tengo que mantenerme abajo Tengo que mantenerme siempre abajo No saco nada con llegar arriba No saco nada con la misma mierda Vale Cinco Cuidado, cuidado, cuidado No, no voy a ir para arriba No, justamente por eso Cinco Vivo cinco golpes Seis Siete Ocho Nueve Nueve golpes Ah, me equivoqué Ah, bien, le pegué una Diez ¿Qué pasó? Bueno Diez No 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 Está muy arriba No Está muy arriba Once Once más un poder No No Está muy arriba Cuidado Excelente Tres 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 más un poder Muy bien Muy bien Muy bien Y yo No puedo pegarle más No me queda el mismo Padre Ah, aquí sí Tres regales Y me quité uno más Por estar leseando No, me quité aterrales Tres 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 Quédense, quédense yo Ah, me está leseando No No, no me ahorré Por La madre No No No, 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 no Y me pegué solo Me maté solo Ya, por Regínate Pero Ay, era ahí nomás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué hizo eso? Ah Ah Cuidado No, no, no Uy, cuidado No, no, no Cuidado Cuidado Calma, calma, calma No, pero ¿cómo? Ah, regínate No puedo juntar Para tirarle otro No puedo juntar Al más Para tirarle otro poder Me estoy dando cuenta Que están saliendo Los fantasmas más rápido Como que los fantasmas Se están moviendo Un poco más rápido De lo normal Cuidado Hijo de fruta No es la idea Ahí nomás Ahí nomás Uy 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 Relleneremos Ya perdí No 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 Muy lejos Cuidado Cuidado Ah No alcancé a agarrarme la piedra Guau No alcancé a agarrarme la piedra Ay Le pegue una por último No 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 alcancé Es que me está saliendo más arriba que abajo ahora Por eso No puedo pegarle Porque me está saliendo más arriba que abajo Bien, por fin lo maté chiquillo Like por eso, quiero corazoncitos por eso Por favor, muchos corazoncitos Oh, que me costó matarlo, cabrón Puta que me costó matarlo, loco, de verdad A ver, uno a uno, sus ojos se van cerrando Lo siento, una calidad quietud cae sobre nosotros Calidad quietud, perdón Siento, siento haberte asustado Siento haberte asustado, siempre nos preocupan Incluso ya Ya ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? 247 corazones Gracias chiquillos por esos corazoncitos Se les agradece un montón Y no me dio nada ¡Qué hijo de! Ah no, si me dio, me dio almas 320 almas Muy bien Si me la dio, me la dio, me la dio Por fin me la dio Oye, acá había cositas A ver, a ver, a ver ¿Por aquí había algo aquí? No, por aquí entré Sí, por aquí entré Bueno, aquí no hay nada Acá Ok, no hay nada acá Vamos a verlo acá Quiero que hay acá abajo Aquí no tengo mapa, ¿cierto? Ah, sí, estoy aquí en el santuario de la... Ok, aquí tengo que bajarnos Uy, pero acá, mira, hay algo ahí Vamos por arriba Muy bien No hay nada, parece ¡Ey! ¡Me pinché el potito! Ok, aquí tengo una salida Ok, esto es nuevo Aquí sí, aquí sí tengo algo Me acaba de... ¡Ah, ya! Otra, otra mascarita Dos máscaras más, chicos Y tengo otra... Otra cosita de vida Lo cual es bueno para mí No, no puedo seguir subiendo No, no se agarra Bueno, no se agarra Pero sí sacamos otra mascarita Bueno, 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 bueno Eso es muy bueno Ya, vámonos Vámonos Uy, 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 uy Me maté Uy, casi me muero solo Y casi me mato solo Tengo que ir a la... Uy Tengo que ir a la silla Tengo que ir a la silla Para poder sacar el poder del imán De las moneditas Cuidado Aquí estamos Ya Ahí me ha regenado la vida Sería todo Sería este Ok Vamos, entonces sacamos Este Lo sacamos Y colocamos Permite mantener este firme No, no era ese Era este Aumenta la cantidad de alma obtenida Sí Y este Útil para quienes no quieren soportar dejar cosas en otras Sin importar lo significante que sea Un encambre Que va a ser al portador Y todos los Obtenidos Ok Mantenemos ahí Oh, chiquillos Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena partida Me mandé Me la mamé A ver ¿Dónde estamos ahora? Ok, ya hicimos eso Bueno, acá podría bajar, ¿eh? Acá podría bajar Estoy acá Había una Había una bajada que me ha pasado, ¿eh? Estoy ahí Y en ese cuadrito me sale como algo para abajo Pero acá en el mapa no me sale Ah, sí, dice cañón nublado Sí, sí Ahí, ahí la entra yo creo Vamos al cañón nublado, ¿eh? Uh, a ver Por aquí, por aquí, por aquí No, voy a seguir derecho para ver ese Esa señalización roja que puse Que no sé por qué no me deja avanzar A lo mejor es cuando saltaba de Cosas cojas A ver Sí, está ok Vamos bien, vamos bien Me disca que esa cosita de la... A ver Ahí está Eh, sí, justamente esta Sí, justamente esta No alcancé Sí alcancé Sí se acercó Uh, pero Pero Ay, si me matan aquí Pierdo las monedas Por loco Sí, no, no me conviene No, 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 no me conviene No, no me conviene Ah, mira vos No, no me conviene Venirme para acá con todas estas monedas Así que Nel No, ya sé que tengo que venir para acá Pero sin monedas Sí Sí, sí, sí Ya sé que tengo que venir para acá Pero sin monedas No me conviene con monedas Porque si las pierdo Todas Igual suena harta Pues son como que ni estas monedas Ah, chulo A ver por aquí Hijo de Me caí Bueno, sigo a par Vamos 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 a llegar al cañón nublado Creo que lo pasé Ah, no, por acá Acá está Acá está el cañón nublado Vamos a terminar este Uy Vamos a terminar esta partida acá Justo iba a decir eso Y Vamos Ahí nos ha jugado un poquito de Warzone Chicos Así que los fanáticos de Warzone Se pueden mantener en línea Y aquí estamos en cañón nublado Ah, pero este ya lo viví Pero no tengo mapa Uy, se me había olvidado que hacía eso Se me había olvidado que hacía eso Aquí escuchó a alguien Aquí escuchó a alguien No No Negativado Uh-huh Es arriba, loco Se escucha más arriba Se escucha más arriba Acá abajo Se escucha más arriba Acá abajo A ver Aguántame, aguántame Quiero ver bien esta Bien Ahí tengo otra Excelente Muy bien Muy bien, muy bien No Pasé de cagarme leyes Nice Perdí dos al tiro Casi me mato solo Por apurón No tengo mapa Vamos para acá Excelente Excelente Ahí como que estoy aprendiendo a matarla Tienes que tirarla Tienes que empujarla para un lugar Donde sabes que el disparo va a chocar con algo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, ahí estaba cierto No Ah, puta madre Esa no es la idea Aguanta, aguanta 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 Ah, puta madre Me tocó igual No, pensé que iba a llegar Calma, ok, aquí Acá me salen como moneditas Ah, la banquera Buena Buena, buena, buena Ya Vamos a dejarlo hasta acá, chiquillos Vamos a dejar este juego hasta acá Vamos a jugar Warzone ahora un poquito Ya Así que los que quieran pasarse A jugar Warzone un poquito conmigo Ningún problema Tamara Solo para ti Kelly Alfredo Mari Maribel Gracias, chiquillos Por estar aquí en el directo Por apoyarme Gracias por los likes que me han dado algunos No puedo decir quiénes porque Ay, perdón Me acabo de Me acabo de ir De cerrar un poquito el juego Pero bueno Los principales viewers Lo vamos a compartir Serían Fabiola Marcia Lesley María María Bruno Mundo Ponce Hernán Bárbara Valdés Julia Terror Annie Bueno, todo Luis Betsy Bet Yana Bet Yana María Aravena Yo Joga Vidiar No sé cómo se pronuncia Marce Luis Bisama También ahí Rodrigo Hugo Doris Marlene Doris Rivas Ramos Marlene Annie Terror Julia Bueno Esos son los principales viewers Ya Así que gracias por eso chicos Y Voy a activar nuevamente la consola Para que puedan ver El juego Y obviamente Eh Seguir Haciendo el directo Vamos a cerrar acá Vamos a remitir aquí Y listo Acá Reproducción remota Ahí está Ahí lo estoy muriendo chicos Una hora hemos jugado chicos Una hora hemos jugado este jueguito Que obviamente lo voy a evitar porque Estuve mucho rato peleando para poder Eh Matar a ese enemigo Pero aquí vamos a dejar las moneditas Para ya poder Ir a esa parte de la espina Y si me matan No pasa nada Pero Eso va a ser en el próximo video chicos Mañana Eso va a ser mañana sin falta Así que atento ahí a los directos Como les digo siempre Ya Eh Bueno Atento a los directos Como les digo siempre Vamos a dejarlo hasta acá Vamos a guardar aquí Todo Depositar Todo Eh Obviamente quiero depositar Todo Quiero depositar Todo lo que tengo Bueno Me dejó Ahí 36 Salir Y la vamos a dejar Hasta aquí chicos Oche y calala Ok Vamos a dejar hasta acá chicos El video Sin ponerle pausa Sin nada Y lo vamos a cambiar de juego A words Así que voy a terminar Obviamente voy a terminar La 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 transmisión acá Despidiéndome como siempre lo hago Eh Ojo lo que voy a terminar Es la transmisión Que estoy haciendo en TikTok Ya Obviamente Porque estoy grabando el video Para YouTube Así que gracias por agradecerse Deben su buen like Suscríbanse al canal Me van a estar apoyando un montón En mi canal de YouTube Eh Dejen su comentario Comparten el video Para que más gente pueda disfrutar del contenido Así como lo hacen ustedes Y nos vemos en la próxima Recuerden que este no es un trabajo Es solo un hobby Chucho